La Asociación Comercial e Industrial de Río Negro promueve apoyo para emprendedores y empresas jóvenes a través del Capital Semilla. El apoyo llega hasta los 900.000 pesos. Promoviendo una oportunidad para emprendedores y empresas jóvenes que tengan algún emprendimiento con un proyecto que tenga algún valor diferencial con respecto a lo que hay en el mercado. Para lo que es la postulación al Fondo Capital Semilla de la Agencia Nacional de Desarrollo que se hace por medio de una institución patrocinadora de emprendimiento, que en este caso es ASIRM, en el cual el emprendedor, la emprendedora tiene, en caso de ser uno de los seleccionados, tiene para arrancar un fondo no reembolsable de hasta 900.000 pesos, en los cuales se incluye esa obra emprendedor que le mete cada uno en su empresa, o sea, se evalúa y se pone y puede recibir incluso un subsidio como para apostar al proyecto. Estamos hablando de una cifra muy significativa. Sí, son 900.000 pesos y después, bueno, si necesitan desarrollar un producto, si necesitan para publicidad, si necesitan para incorporar algún bien, alguna máquina. Es por emprendimientos de hasta 3 años, pueden que estén en fase de proyecto, lo ideal es que tengan la idea de negocio validada. Y, bueno, tienen un año de acompañamiento, en este caso, de profesionales de ASIRM, en este caso, por ser la IP, que te acompañan para ver si el proyecto logra cumplirse o no, porque también de eso dependen las partidas que te van dando. Pero, además, vamos a estar tocando otros instrumentos que están al alcance de los emprendedores y de las empresas, por ejemplo, el Fondo de Validación de Ideas de Negocio de la ANDE, o también un capital para emprendedores con valor diferencial que tiene la Agencia Nacional de Innovación, o también para empresas de rubros más tradicionales que pueden apostar a la transformación digital, a desarrollar una página web, a incorporar un sistema de gestión con fondos del modo digital de la ANDE, o, a veces, cuando necesitan incorporar una máquina industrial, por ejemplo, que se puede postular a los fondos del Ministerio de Industria, tanto el Fondo Industrial como el de Vinculación Tecnológica. Son todas oportunidades que existen y que nosotros, ya desde hace un tiempo, venimos impulsando porque creemos que había un desaprovechamiento de esas herramientas por parte de Río Negro en general. Muy pocas empresas y emprendedores tenían acceso a estos instrumentos y, bueno, hoy por suerte cada vez más apuestan a ello y son oportunidades que existen que hay que, de alguna manera, intentar aprovecharlas. Aprovecharla.